Revelan cómo fue el accidente de Eugenio Derbez y los daños que sufrió. El jueves pasado la esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, emitió un comunicado en el que informó que el actor sufrió un accidente y que sería sometido a una cirugía, sin embargo, no dio detalles del accidente. Fue mediante un enlace para el noticiero de Azucena Oresti en Milenio, donde la periodista María Luisa Valdés dio a conocer lo que sucedió con el actor. Eugenio Derbez tuvo un accidente y al parecer fue el hombro, pero de lo más curioso del accidente pues es que al parecer fue jugando juegos virtuales. Se rompió el hombro en varios pedazos y será intervenido, indicó la conductora de Multimedios Televisión. Señaló que la operación no compromete su salud, no fue un accidente de tránsito, en el comunicado dice que la operación es complicada, pero es lo mismo del hombro, no compromete su salud, añadió la periodista. En el programa Hoy de Televisa se informó que el actor se había lastimado el hombro, pero aún no lo habían sometido a una operación. Recuerda que con la realidad virtual conlleva riesgos muy reales para la salud, así es que recuerda de despejar la zona en donde estarás jugando, y si sufres mareos, mejor no te expongas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.